Y como anunciábamos, ya estamos aquí con el senador reelecto por el MPP, por el Frente Amplio, Daniel Cagliani. Buenos días, Daniel, y gracias por acompañarnos. Un gusto estar con ustedes y con la audiencia. Estábamos enbromando acá, ya no se sabe cómo llamarle a esta audiencia, estábamos enbromando un poco con el triunfo de Peñarol, porque acá había gente que decía que ganó Manchandú. Sí, sí, creo que es el primer presidente en 25 años de Peñarol, o que va a ser presidente. A mí me gustaría que hicieras el razonamiento de cuál era tu preferencia. Ah, prefiero toda la vida, era en off, pero bueno. No, pero este se puede decir. Prefiero toda la vida un presidente de Peñarol, del Frente Amplio, que un presidente del Partido Nacional, de nacional medio ahí, porque ni siquiera es un nacional no muy asumido, viste. Para arrancar, Daniel, obviamente queremos preguntarte por la... Aclaro que yo soy tricolor en las ambas etapas de la vida. Ah, bueno, bueno, bien. Preguntarte por qué estuvo la evaluación que hizo el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio del triunfo de tu fuerza política, pero también se reunió el Ejecutivo del MPP, y bueno, y de eso la verdad que no hemos podido hablar mucho, entonces preguntarte qué es lo que se planteó ahí, a qué conclusiones llegaron. Sí, bueno, primero que nada estábamos muy contentos, un poco cansados también, porque fue un año electoral largo, bastante largo. Además nosotros empezamos la campaña también muy... recién en el cumpleaños del Frente Amplio, el 5 de febrero. Fue una campaña además muy capilar, de mucha llegada, eso ya lo hemos conversado muchas veces aquí, donde hicimos un esfuerzo importante, donde también el último mes fue una campaña totalmente diferente a la que veníamos trabajando, tanto en la interna, o en las primarias, como en la de octubre. Y bueno, primero estábamos muy contentos por el resultado. Creo que sin duda casi 100.000 votos de diferencia entre un candidato y otro es una diferencia significativa, más de lo que básicamente las encuestas o algunas encuestadoras daban como posible resultado, incluso algunas hablaban de un empate técnico. Bueno, yo creo que sin duda reconforta, porque también te da un plus importante. Después sin duda también fue muy emotiva. el día del triunfo, porque también creo que la sociedad uruguaya y sobre todo los Frente Amplistas y quienes votaron por un cambio de gobierno vieron también el resultado de ese esfuerzo, que sin duda fue titánico. Yo creo que fue una gran hazaña, porque perder el gobierno hace menos de 5 años, afrontar un proceso de autocrítica, tratar de ampliar tu base política, poder también entender que había un conjunto de decisiones que habíamos tomado en el gobierno que habían sido acertadas y otras que le habían morrado como las peras, decirlo públicamente, asumir, después que también era necesario rediscutir las líneas principales de tu fuerza política de cara a un diálogo más profundo con la sociedad, con aquellos que son votantes tuyos, votantes de la fuerza política, quienes son militantes, pero también quienes nunca te van a votar, pero entienden que la fuerza política tenía también un aporte interesante para hacer la construcción del país. Eso sin duda creo que también fue muy necesario. Y creo que también todos estos cuatro años se pasaron también momentos muy complicados, muy angustiantes, no solamente el recorte del gasto público, sino el recorte de derechos y de conquistas sociales que habían existido en nuestra sociedad en los últimos años. Y bueno, sin duda creo que todo ese componente, el 24, terminó también siendo una emotiva fiesta. La verdad que las calles en Montevideo y los que nos llegaron de todo el resto del país era una fiesta impresionante. Yo hacía mucho tiempo que no veía a la ciudadanía, sobre todo frente a la fiesta, festejando de esa manera. Me hizo acordar al 2004, cuando fue el primer triunfo, que sin duda fue un triunfo en otro contexto, con otras condiciones. No fue en primera vuelta, pero bueno, también generaba... Y lo otro es también esto que fuera más del análisis más general, sino esto que se ha generado en la sociedad estos últimos días, que te encontrás con gente random en cualquier parte, desde que vas a hacer un mandado a la feria, en el Omnibus, y ese saludo cómplice de amo arriba, ganamos, en esta no podemos fallar, tenemos que hacer un buen gobierno, que es también la expectativa de la ciudadanía puesta también en esto, el nuevo ciclo. ¿Y en el Ejecutivo del MPP pensaron en esto a futuro? ¿Se habló algo? Sí, sí, sin duda, aparte, eso es parte de lo que estamos conversando. Nosotros tenemos por delante después una dirección nacional, que vamos a hacer ahora a mediados de diciembre, también para balancear junto a los compañeros y compañeras que han sido electos, tanto en algunos cargos institucionales, en las responsabilidades institucionales, pero también en lo largo y ancho de nuestra organización, que sin duda han hecho un esfuerzo muy importante. Y bueno, sin duda creo que hay una expectativa de cambio. Yo creo que la etapa que viene es una etapa... Comienza una nueva etapa en el país, y eso creo que es importante. Creo que las señales que está dando Yamandú, luego de ser electo presidente, también dan cuenta de eso, ¿no? Es decir, la reunión con el presidente en materia de transición, la designación del Pacha como secretario de Presidencia, junto con Díaz, como también que lo va a ayudar en la transición, reuniones con Pedro Bordaberri, y diferentes figuras del lingo político, pero también para cultivar eso que dijo en el discurso, yo voy a ser el presidente del diálogo, ¿no? Reuniones con dos de tus principales socios comerciales, China y Brasil, uno con el embajador, recibiendo el saludo nada más ni menos que de Xi Jinping, y otro con Lula allá en Brasilia. Es decir, creo que hay un cambio de tónica en el sentido. Creo que la etapa que se viene es una etapa... Primero tenemos la transición, son tres meses importantes, largos, hay que terminar de conformar los equipos. Se supone que en esta primera quincena de diciembre Yamandú va a tener conformado lo que va a ser el núcleo central, el consejo de ministros, algo que este gobierno usó poco, salvo cuando tenía que hacer una foto en una reunión, que es, nada más ni nada menos, que la conformación del Poder Ejecutivo. También ahí después van a... Tienen que definirse las segundas y las terceras líneas. Creo que ahí también hay que ver cómo se desarrolla todo y cómo también el Frente Amplio, en sus diferentes lugares, no desviste un santo para vestir a otro. Justamente. Tenemos que conformar equipos, tanto en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo y en la Fuerza Política. En relación a este tema, Daniel, varios dirigentes, incluso cuando han pasado por aquí por el programa, han manifestado la preocupación de desarmar de alguna manera el Senado para nutrir el Ejecutivo. ¿Es algo que a vos te preocupa particularmente esto? Esto es como un Tetris, ¿no? Vas sacando una pieza a un lado y tenés que ir armando a otra. No solo el Senado, también diputados, seguramente van a haber compañeros de la Cámara de Diputados que puedan tener alguna responsabilidad. Y también la Fuerza Política. Hay un aprendizaje que nosotros hicimos también en estos 15 años que debilitar una parte de ese todo que es la Fuerza Política, el Gobierno, el Parlamento, las organizaciones sociales que muchas veces muchos compañeros militan ahí. También eso después dificulta que haya una buena comunicación y sobre todo articulación. Creo que eso es importante. también porque en realidad el próximo gobierno es un gobierno que inicia una etapa de, yo le diría, de reconstrucción nacional. Es decir, cómo nosotros podemos tratar de recomponer parte de lo que sea roto o discontinuado o retrocedido a años luz en varias áreas del gobierno. No solamente en la ética y la responsabilidad en la gestión pública, la corrupción, la transparencia, todas esas situaciones que sin duda son muy complejas que denotan un deterioro institucional muy importante, sino también algunos alineamientos importantes en materia de crecimiento económico, de trabajo por la inclusión, de generar laburo para que la gente pueda tener un ingreso para llegar a fin de mes y que ese ingreso sea por lo menos acorde a determinados estándares de vida, la jubilación y la pensión. Y además también después tener como una mirada más del fomento al país productivo que sin duda hoy está estancado. Entonces en esa mirada creo que tiene que haber un equilibrio importante. Creo que ahí Yarmandú tiene que hacer de técnico de ET y tiene que también mirar todo el equipo. No todos podemos jugar de puntero o de 10. Hay algunos que van a tener que jugar de puntero, otros de 5 más. A mí me gusta más el 5 de antaño, ese que también era un poco que recorría toda la cancha y te comía los tobillos. La metáfora futbolera no puede faltar. Sin duda, sin duda. Y además también en otros lugares de la cancha y los que quedan también quedan afuera que a veces están en el banco pero pueden entrar en algunos lugares. Y bueno, creo que sin duda eso es parte de esa fotografía que tenemos que ver. Pero bueno, también después creo que ahí este va a ser un gobierno que va a tener también restricciones tanto a nivel internacional, restricciones presupuestales, restricciones domésticas y también un contexto político y social diferente a lo que fueron los anteriores gobiernos. Daniel, en esto que decís, bueno, a mí me gusta ese tipo de cinco, te decíamos también fuera del aire que obviamente se maneja tu nombre como un posible nombre para Cancillería. Cancillería y Senado al mismo tiempo no se pueden. Sí, pero esas son más especulaciones periodísticas. ¿Pero se te ha planteado la posibilidad? No, no, para nada. Yo es más, yo estoy trabajando en la articulación de lo que va a ser el próximo Senado. a nosotros perdemos una figura clave que va a ser Pacha, que él cumplió un rol muy importante en materia de articulación parlamentaria en todos estos años. Tenemos otros compañeros y por suerte tenemos incorporaciones interesantes, lo de Blanca Rodríguez, seguramente otros compañeros de diputados van a asumir también responsabilidades en el Senado y también en diputados y estamos en ese plano tratando de ver cómo va a quedar también esa parte de la transición. ¿Y ese rol de coordinación podrías asumirlo vos, Daniel? Bueno, estamos todavía en etapa de trabajo, pero bueno, la 609 hoy tiene una representación importante a nivel del Parlamento, seguramente a muchos compañeros les va a tocar asumir también ese rol y bueno, yo voy a dar una mano en la medida que pueda, yo tengo una experiencia, la primera es que voy a ser senador oficialista, fui senador de oposición, fui diputado de oposición, fui diputado oficialista, así que bueno, eso también es un rol nuevo para mí, lo asumo además con mucha expectativa y con mucha responsabilidad, yo soy de los que piensan que los compañeros y compañeras de la 609 me hayan dado la posibilidad de integrar la lista, de salir en un lugar que pueda ejercer una responsabilidad institucional, para mí, sin duda, es un esfuerzo importante, la verdad que haber hecho toda esta campaña siendo parte del equipo de compañeras y compañeras que recorrimos el país, para mí ha sido no solamente muy emotivo y muy cansador, sino también de un aprendizaje muy importante y creo que también uno en ese sentido tiene mucho que aprender para seguir formándose y sobre todo para reconocer y conocer un poco más la realidad nacional. Bueno, ha seguido de cerca todos los temas que tienen que ver justamente con política internacional, ha sido muy crítico con lo que ha sido la actuación de este gobierno en la materia, entonces consultarte, ¿cuáles van a ser las diferencias entre lo que ha sido este gobierno en esta materia y lo que va a ser un gobierno frente a Amplista? Y bueno, para empezar, este gobierno ha sido un desastre en materia de política exterior, jugamos a ser irreverentes en la región y terminamos siendo irrelevantes en la región y en el mundo, yo creo que lo que tiene que haber es un reequilibrio del posicionamiento del Uruguay en términos de ese posicionamiento histórico, creo que Yamandú está mostrando algo en estos momentos, la política exterior tiene mucho y la política internacional tiene mucho de hechos y mucho de simbólicos, que su primera reunión fuera del país sea con uno de nuestros principales socios comerciales, pero sin duda Brasil no solamente es un socio comercial de Uruguay, sino que es un jugador global, que tiene hoy la presidencia del G20, que además compartimos fronteras, tenemos límites fronterizos muy importantes con ciudades muy importantes, pero además Brasil es una de las principales economías del mundo, integra los BRICS, tiene casi fronteras con todos los países de Sudamérica y bueno, sin duda creo que tener un buen un buen sintonía con un gobierno que tiene un liderazgo importante manteniendo siempre un nivel de independencia y una mirada nacional sobre los temas me parece que eso es importante volver a la región creo que es un es un algo de lo que simbólicamente está haciendo Chamandú seguramente ahora en la cumbre de Mercosur donde él va a participar como presidente electo está invitado por el presidente en ejercicio también ahí va a poder estrechar los vínculos con otros presidentes va a venir Petro que además viene básicamente a darle un premio a Pepe y un reconocimiento seguramente se va a reunir con él sí, la diaria confirmó esta mañana que iba a reunirse yo creo que eso es importante primero porque todo lo que podamos hacer en materia de de concertación y sobre todo relacionamiento de la región del Uruguay con la región es necesario no solamente por los temas comerciales que es una parte de la cuestión internacional sino también por los temas políticos y creo que el Uruguay ha estado ausente en esa discusión en esos esfuerzos sin duda y además usted es un gobierno que ha tirado la toalla en materia internacional el presidente no fue al G20 porque estaba haciendo campaña por Álvaro Belgado lo dijo así incluso hasta de manera irresponsable porque entre otras cosas está hipotecando o pudiendo hipotecar el trabajo nacional y el esfuerzo nacional por ayudar a un compañero de partido en vez de ir a reunirse con los principales líderes del mundo entre otras cosas porque también hay algunos temas que son importantes para el Uruguay como el Tratado Unión Europea Mercosur que debería llegar a un final por lo menos ahora en la cumbre del Mercosur que no se sabe si va a ser así entonces creo que hay un elemento después yo creo que el Uruguay debía reposicionarse de manera más equilibrada también en materia de los esfuerzos que se hacen para recomponer la paz y el diálogo político tanto en la región como en otros conflictos ¿a qué te referís con esto de manera más equilibrada? y bueno el Uruguay apostó a ser punta de lanza de cuestionamientos sobre determinados procesos políticos en la región y en el mundo en vez de ser un país que trate de buscar el diálogo entre las partes tratar de mediar tratar de facilitar sin inmiscuirse en los asuntos internos y terminó siendo parte del problema creo que eso también después tuvo consecuencias en materia diplomática en el caso de Venezuela porque hoy no tenemos representación diplomática y hoy por ejemplo tenemos la situación de un uruguayo que aparentemente no se sabe dónde está y que no hay un servicio diplomático ni consular para poder por ejemplo hacer las gestiones necesarias ante el gobierno de turno para poder conocer en qué hizo el paradero y hay un conjunto de uruguayos ahí en Venezuela que tampoco están desamparados porque no tienen un resguardo desde el punto de vista institucional del Estado uruguayo creo que ahí también hay resultados o impactos negativos de determinados posicionamientos no porque uno no pueda señalar cosas que a nosotros nos parezca que esté mal sin duda los estándares democráticos en Venezuela son cuestionables la situación de persecución política la situación de presos políticos que existen en Venezuela y eso tiene que cambiar pero eso no quita que hay formas contenidos y en la política internacional este gobierno falló en todo sentido y por otro lado creo que también tiene que haber una clara vocación de trabajo en materia de inserción comercial el Uruguay tiene un déficit muy importante tenemos un rezago de 4 o 5 años porque en realidad este gobierno no ha hecho nada en ese sentido ha anunciado muchas cosas pero no ha tenido un resultado concreto los principales productos de exportación que nosotros tenemos y que están asociados a cadenas globales de valor tienen que ver con la carne la celulosa la soja los lácteos pero también y creo que eso no ha tenido un cambio significativo si bien aumentó la exportación en realidad los costos para ingresar a otros países o las cuotas que tenemos en mercados en determinados países eso no ha modificado nada de hecho seguimos pagando más de 500 millones de exportación es parte de lo que plantea la Cámara de Industria la Unión de Exportadores la Cámara de Comercio y Servicios y hay un rezago muy importante ni que hablar si le suman los problemas domésticos de atraso tipo de cambio y una serie de cosas más y creo que además también hay que ver cómo nosotros incorporamos dos o tres cosas uno es una visión sobre estos temas de Estado que no solamente sea entre los partidos que tenemos representación parlamentaria que sea un importante sino también entre los diferentes sectores de actividad que participan en la construcción de una política en este caso una política exterior primero porque eso le da más robustez le da más previsibilidad y sostenibilidad en el tiempo después cada gobierno tiene su sintonía y sus intereses pero bueno creo que convocar a los trabajadores a los integrantes del sistema productivo a la academia a debatir sobre cuáles son los principales añadimientos de la política en un mundo que cada vez es más incierto que no sabemos qué va a pasar creo que sin duda eso nos puede dar también fortalezas y lo otro yo termino con esto lo que pasa es que es un tema largo y complicado es también poder lograr tener una mirada que también potencie otras actividades o sectores de actividad que de repente no son los que históricamente han estado más en carpeta el sector cárnico y sobre todo la industria geográfica tiene ya una dinámica comercial muy importante a nivel internacional de hecho hay grandes conglomerados nacionales e internacionales que tienen un peso muy importante tiene un instituto que es el INAC que además fomenta tanto a nivel interno como internacional la producción y la venta pero también hay otros sectores de actividad por ejemplo la industria avícola los pequeños y medianos productores en el sector agropecuario que lamentablemente no tienen o no han tenido eco en parte de las autoridades nacionales de este tiempo y que también a eso necesitamos una política de fomento porque ¿qué es lo que tenemos que hacer? la política exterior y sobre todo la política de inserción internacional tiene que ser un potenciador de las capacidades nacionales justamente que trate de construir carreteras para que estos pequeños productores puedan tener primero una experiencia exportadora en la región y después en el mundo porque yo creo que el trabajo nacional y sobre todo la calidad institucional de nuestros países nos permite eso pero bueno hoy lamentablemente no hay oportunidades para eso necesitamos una política de fomento el Instituto Uruguay 21 tiene que cumplir una función en el sentido de también trabajar y creo que en este mundo que se viene más que hacer grandes anuncios grandes acuerdos lo que tenemos que trabajar es sobre productos y destinos en la carne va a determinados sectores lugares del mundo yo que sé Estados Unidos la Unión Europea China bueno cómo podemos mejorar en esos destinos nuestros principales productos y también ir incorporando una mirada un poco más especializada creo que eso también es lo que ha faltado este gobierno ha tenido muchos anuncios y ha tenido muy poca gestión también hay un trabajo importante para hacer y cuando hablas de que lo de Lula tiene también un valor simbólico que hay señales en ese sentido hay también por parte de algunos analistas incluso vos debatiste algo por redes la idea de que puede ser peligroso ya alinearse ideológicamente se corre este riesgo de que prime eso sobre lo otro es un riesgo en tal caso yo creo que el Uruguay nunca tuvo un alineamiento ideológico por lo menos en los gobiernos al frente si hubo un alineamiento ideológico en este gobierno en este gobierno lo que diga Estados Unidos y algún otro país del Medio Oriente es palabra santa yo creo que eso le hace mal a la política exterior porque el Uruguay es un país independiente y lo que tiene que tener son niveles de autonomía ahora como vos podés concertar niveles de autonomía un poco mayor y bueno teniendo espalda en la región eso significa que vos vas a hacer seguidismo de los países más grandes no uno va a tratar de convencer a los otros de su posicionamiento seguramente va a negociar y va a tener mejor cabida o no y creo que sin duda eso es parte del esfuerzo que hay que hacer porque decir que sacar pecho como de orrión de basurera y decir que esa es nuestra posición y que tanto va el cántaro a la fuente que la rompe entonces esta cercanía con Lula no va en detrimento por ejemplo a la cercanía con Argentina para nada para nada porque además creo que hay relacionamientos que tienen que ver con relacionamientos de Estado entre gobiernos por supuesto que con Lula nos une una afinidad histórica pero una cosa es la afiliación política que podamos tener otra cosa son los intereses nacionales que muchas veces trascienden esas cosas y creo que lo que tenemos que tener es justamente relacionamiento con todos llamándolo a dicho es decir él tiene interés de poder llevarse bien con el presidente de Argentina es un presidente electo democráticamente todos los presidentes que surgen de las urnas son presidentes que tienen una legitimidad muy importante además es presidente de un país que vive la comunidad más importante de uruguayos que está en el exterior más de 300.000 uruguayos viven ahí es el único país donde ningún uruguayo nos sentimos extranjeros y además tenemos no solamente intereses comunes en algunas áreas en los temas fuliares y marítimos sin duda el río uruguay el río de la plata las cuencas las cuencas hidrográficas que son sin duda muy importantes tenemos un proyecto hidroeléctrico como la central de Salto Grande que bueno este gobierno lo único que hizo fue meterle gente a dedo de la 404 pero en realidad ahí sin duda hay un trabajo muy importante para hacer y sin duda creo que ahí también hay elementos llamando hizo algo o logró algo que es muy importante es decir vos en materia internacional tenés los grandes trazos de la política exterior tenés el trabajo que podés hacer en los organismos internacionales multilaterales tenés el trabajo que podés desarrollar en materia de integración regional y después tenés agendas concertadas en materia de vinculación binacional los intereses que tiene Uruguay para trabajar con Brasil muchas veces algunos tendrán resultados de impacto en la regional o no entonces ¿qué logró Chamandú? bueno vamos a retomar un grupo de articulación de alto nivel yo creo que eso es una línea interesante porque ahí vos tenés la línea directa con el presidente de Brasil nada más ni nada menos y además vos podés incidir en la decisión de algún tipo de política importante ¿eso va a ser binacional? sí eso es un grupo de negocio de alto nivel y la idea supongo que también es hacerlo también con Argentina pero ¿por qué? porque y esa agenda tiene que estar sobre todo alimentada por Uruguay que es el que tiene más interés porque Argentina tiene mucho problema y Brasil tiene mucho problema nosotros tenemos muchísimos problemas pero tenemos que tratar de aportarle una mirada propositiva a eso entonces creo que sin duda los temas migratorios son algunos los temas de concertación de políticas de criminalidad y ataque a narcotráfico si no son otros los temas de integración productiva que es mucho más que lo comercial hoy tenemos una integración de las infraestructuras energéticas pero tenemos que ver cómo trabajamos en el área de servicios servicios logísticos creo que hay un conjunto de posibilidades que se abren que este gobierno redujo las decisiones de política a cuánto intercambio yo contigo y nada más y en realidad el comercio es un área muy importante es una esfera muy importante la actividad uruguaya y sin duda tenemos que tener una potenciación en ese sentido y este gobierno ha tenido más gran resultado pero también hay que trabajar en otras dimensiones que son también importantes y muy importantes para los uruguayos y uruguayas ahora Lula no solamente perdón Orsi no solamente se reunió con Lula ahora en su visita a Brasil también estuvo con el presidente del Banco de Desarrollo de Brasil ¿cuáles fueron los temas que se trataron? ¿qué era lo que estaba en agenda para hablar justamente con este jerarca? bueno a ver yo no fui a la gira así que yo no sé específicamente qué trataron pero supongo que estaría allí en agenda pero el Banco de Desarrollo de Brasil es un banco muy importante es un banco que financia empresas brasileras en Brasil y en el exterior y siempre es bueno conocer cuáles son las carteras de proyectos que ese banco tiene para sobre todo el fomento de la producción brasileña porque en realidad también en Uruguay hay empresas transnacionales brasileñas que tienen también niveles de inversión importantes yo creo que sin duda lo que se busca es tener niveles de coordinación y coparticipación en proyectos importantes en algún momento cuando fue el puerto de las profundas en el periodo de Pepe parte de lo que se había conversado en ese momento con Dilma era que el BND pueda también financiar parte de la construcción por parte de una empresa brasileña de parte de la infraestructura para desarrollar ese puerto de las profundas eso después se cayó por la dinámica mundial pero bueno creo que eso siempre es importante porque en Uruguay primero no existe una banca de fomento existió el fondo de desarrollo que sin duda es un instrumento muy importante pero bueno también hay que ver cómo existen instrumentos financieros que potencien la actividad productiva de nuestro país o por lo menos la actividad más importante que tiene nuestro país y muchas veces puede ser en el contexto nacional y muchas veces puede ser en el contexto regional y creo que eso también es parte del debate sobre el tema de integración es decir si el MERCOSUR o los procesos de integración no solamente el MERCOSUR en América del Sur necesitan entre otras cosas que la gente viva mejor que haya más trabajo que haya menos pobreza menos desigualdad también necesitamos tener sectores productivos pujantes que nos permitan entre otras cosas que esos bienes públicos naturales que tenemos se puedan explotar de manera pensando en las generaciones futuras mirando el impacto intergeneracional pero al mismo tiempo también generando posibilidades de desarrollo para los actuales ciudadanos y creo que eso también es parte del debate que tienen que tener los procesos de integración este gobierno en ese sentido ha hecho muy poco sobre eso lo que ha hecho es bueno vamos a la cumbre de hecho ahora tenemos una cumbre del MERCOSUR aquí en Uruguay no sabemos ni lo que se va a discutir cuáles se van a ser los grandes temas de agenda ves poca preparación para esta cumbre y bueno yo creo que ha sido una presidencia pro témpore muy deslucida si uno mira lo que ha sido se supone que la presidencia pro témpore Uruguay comenzó en julio de este año termina en diciembre y uno no ha visto uno que sigue más con detenimiento uno estaba en otros temas ahora en este momento pero no ha habido grandes discusiones sobre determinadas temáticas ni grandes anuncios ni grandes reuniones ni nada más bien ¿se debilitó por la campaña o esto ya venía haciendo así? no, no yo creo que se debilitó porque el gobierno no cree en la integración este gobierno ha trabajado en contra de la integración lo ha dicho explícitamente y lo ha hecho explícitamente si vos vas a las reuniones y lo único que decís es todo lo malo que pasa y no aportás una idea para mejorarlo bueno en realidad yo creo que ahí hay un posicionamiento por eso yo decía tenemos que tener un reequilibrio porque ese no ha sido el papel histórico del Uruguay el otro día tú estabas en el programa y decías no porque el Uruguay siempre ha intentado tener acuerdos y este gobierno lo que hizo fue justamente no este gobierno hizo mal las cosas porque en realidad es verdad el Uruguay siempre ha apostado a modernizar el bloque regional pero el bloque regional es muy importante porque en realidad entre otras cosas genera parte del trabajo nacional de nuestro país se debe entre las cosas al intercambio comercial que tenemos con la región en la medida que eso mejore mejora también la actividad económica la producción nacional la actividad laboral ahora este gobierno lo que ha hecho es tratar de de pegarle al Mercosur buscando ese enemigo externo este gobierno es mucho de buscar enemigos siempre la responsabilidad de otros nunca de uno en vez de construir una agenda propositiva y creo que sin duda en ese sentido no solamente ha tenido magro resultado sino que el impacto ha sido muy embramado y creo que además ahí también uno pierde pie ahora Argentina decidió aumentar las tarifas de la hidrovía si uno tiene y eso va a tener un impacto entre otras cosas en el puerto de Nueva Palmira que es un puerto muy importante en el sistema nacional del puerto del Uruguay entonces si uno tiene de repente un grado de relacionamiento también esas cosas o se pueden evitar o se pueden tratar de de bajar un poco el tono o tratar de discontinuarlas en el tiempo es decir para eso existe la política exterior suponía que había avanzado el vínculo argentino-uruguay con la asunción de Milley si eso es lo que ha dicho este gobierno y bueno digo por eso que se podría haber negociado yo siempre lo digo a ustedes no es la sombra que acá en Uruguay no pasa nadie por acá salvo algún artista que vino a tocar adelante la arena o algo después estuvo la cumbre del G20 argentinas fueron presidentes de todo tipo en Uruguay no hubo un buque bus o alguno que se tome un avión a visitar al presidente de la calle es decir el Uruguay ha salido del radar internacional nosotros siempre estuvimos en el radar o últimamente estábamos en el radar porque teníamos políticas desarrollo de política interesante en materia de cambio de la matriz energética la agenda de género los temas que hacían los derechos humanos nuestro papel en los procesos de paz en Colombia el diálogo político en Venezuela es decir estamos en el radar internacional venía gente a reunirse acá éramos parte de las conversaciones incidíamos en nuestra media hoy ahora con la cumbre va a venir Miley por ejemplo bienvenido sea que venga alguno porque si no la verdad que estamos va a pasar a ocupar el lugar que ocupaba la calle Miley en esto de la flexibilización y demás dentro del Mercosur no sé yo la política argentina es difícil divisarla en el tiempo porque sin duda lo que hay falta siempre es más previsibilidad y estabilidad yo creo que la agenda argentina es una agenda de mucha exigencia interna lo llamamos de alguna manera y creo que los temas internacionales no están muy en el radar más allá del posicionamiento político personal más bien del presidente Miley y además creo que también hay un tema que hace a la producción y al trabajo nacional tanto industrial como agropecuario argentina que sin duda eso también le da otra plantado estos últimos días con esto de flexibilizar y hacer tratados por fuera sí bueno yo lo he escuchado más en materia discursiva hay que ver después qué se concreta lo que creo que en esto no puede haber aventuras individuales solitarias el mundo que se viene o el que ya está es un mundo cada vez más complejo el resguardo de la región te permite a vos en momentos de tempestades tener por lo menos cierta cobertura a llamarla de alguna manera y bueno luego de eso tenés que ver qué queda pero me parece que los tiempos que vienen los que se avecinan no son de grandes acuerdos internacionales acuerdos de libre miremos lo que está haciendo el futuro presidente de Estados Unidos Trump con México y Canadá sus dos socios sus principales socios comerciales le está aumentando los niveles comerciales más de 25% eso es lo que se viene no otra cosa si pensamos Daniel no solamente en lo que tiene que ver con la región incluso después de ser electo incluso antes de reunirse con Lula Orsi se reúne con el embajador chino en nuestro país que además les traslada un mensaje del presidente Xi Jinping cuál va a ser la relevancia que va a tener el gigante asiático para nuestro gobierno y bueno es nuestro principal socio comercial de bienes China tiene presencia en América Latina de manera progresiva y casi hegemónica en varios de los socios comerciales nuestros yo creo que llevarnos bien con China siempre es importante como llevarnos bien con Estados Unidos con Europa perdón siempre me atoro en la parte pero bueno creo que nosotros tenemos una línea de política de Estado en ese sentido las relaciones diplomáticas con China se reinstauraron en el gobierno de Sanguinetti con el canciller de Antique Iglesias luego de ahí sin duda hubieron periodos de quizás menos cercanía del punto de vista comercial con el gobierno de Pepe China pasó a ser el principal socio comercial por lo menos en el comercio de bienes y hemos logrado tener administración tras administración más allá de que esta lo tuvo en stand-by bastante tiempo un avance en las relaciones y en la construcción de una mirada estratégica entre el relacionamiento entre Uruguay y China sin duda esos son aspectos importantes positivos también tiene aspectos de los otros entonces siempre en ese sano equilibrio entre tener un mercado muy importante y tener oportunidades de desarrollo muy importantes también hay que ver cómo eso te genera ciertos condicionamientos desde el punto de vista de tener todos los huevos en la misma canasta creo que la gran responsabilidad que tiene que tener Uruguay y sobre todo las autoridades nacionales uruguayas es lograr tener un cúmulo de canastas donde uno pueda poner cada uno de los huevitos para poder justamente tener más independencia en el sentido con China con Estados Unidos con la Unión Europea con todo porque Uruguay tiene que tener niveles de independencia y bueno y tener sin duda nada más y nada menos que el saludo del presidente de China por parte del presidente electo creo que también augura un camino de mucho provecho que se puede construir en estos próximos 5 años Daniel ahora esto obviamente si bien tiene relevancia lo del saludo de Xi Jinping era una cuestión protocolar pero también estuvo acá Fernando Pereira la semana pasada y decía que una delegación del Frente Amplio viajó a China entre ellos Verónica Piñeiro Daniel Mariño ¿qué es lo que se iba a tratar allí? bueno el relacionamiento entre el Partido Comunista de China y el Frente Amplio también es de larga data ellos tienen definido tres tres grupos políticos o tres partidos políticos en América Latina que tienen una alianza estratégica uno de ellos es el Frente Amplio y nada tiene que ver con nuestra dimensión económica o dimensión territorial siempre es bueno porque uno ahí aprende a conocer la mirada de China al mundo y ellos también conocen un poco la mirada del Frente Amplio sobre la dinámica del mundo y sobre China los chinos y sobre todo los integrantes del Partido Comunista lo que valora mucho es la posibilidad de construir relaciones de intercambio y sobre todo estables y previsibles y eso los uruguayos en nuestra concepción más oriental somos bastante buenos en ese sentido y creo que eso sin duda es un camino de acercamiento y sobre todo de conocimiento mutuo de cooperación de formación y también de conocimiento y de formación del Partido Comunista Chino así que es una instancia muy importante se ha hecho a lo largo hace mucho tiempo también lo hacen otros partidos de nuestro país el Partido Nacional también tiene un intercambio muy importante con el Partido Comunista Chino y con autoridades chinas pero bueno siempre es bienvenido porque ellos también construyen en ese sentido una mirada más de largo plazo creo que lo importante aquí es tratar de conocer de saber cómo piensan y cómo están mirando ellos el mundo que se viene porque China es uno de los principales hegemones del mundo del próximo siglo y bueno creo que sin duda también es muy interesante conocer Daniel Cayani senador electo por el Frente Amplio muchas gracias por acompañarnos en Nada que Perder bueno muchísimas gracias a ustedes y feliz año gracias gracias Daniel nada que perder producción general Enzo Adinolfi dirección periodística Nelson Cecín